TRIP REPORT TRIP REPORT DLCD, DOSIS DESCONOCIDA Y MARIHUANA Siempre fui muy curioso, y desde adolescente me introduje en el mundo de las sustancias psicoactivas. Sin embargo, lo que más me gustó de lo que probé fue el ácido lisérgico. Era como vivir en un cuento de hadas por unas horas, simplemente en un estado maravilloso. Dicho esto, les quiero introducir la primera y única vez que me dio un mal viaje que se sintió casi como un veneno. Para ese entonces, yo ya había tripeado alrededor de siete veces con ácido en diferentes dosis y siempre acompañado de marihuana, pero esta vez se desmarca de todas las experiencias que haya podido experimentar con cualquier sustancia. El día empezó bastante normal, tenía una buena mentalidad, y como siempre nos íbamos a juntar en casa de mi amigo Jota para fumar y pasar la noche como de costumbre. Como yo disfrutaba de tripear mucho, decidí comprar un ácido de mi dealer de confianza y comerme un cuadro esa misma noche. A la hora de ir a por él, el dealer me comentó que era un muy buen ácido, y me advirtió que con medio iba a ir bastante high. Lo agarramos y fuimos para la casa. Al llegar a la casa de Jota, yo iba con muy buena mentalidad para este viaje, pero no cuidé muy bien el sitio ya que iba a tripear en una habitación cerrada junto a siete personas, y nadie excepto yo se colocaba. Entonces, me dispuse a comer el ácido, y al abrirlo del envoltorio, me fijé que era bastante más grande de lo normal. Lo puse en mi lengua, y no me preocupé, ya que no sabía metálico, descartando la idea de que pudiera ser N-Bomb. Relajado, me lié un gran porro de marihuana, y esperé a sentir los efectos un poco. Como no sentía gran cosa, excepto los colores un poco más fuertes, decidí prender ese gran porro y fumarlo. Aún iba por la mitad de ese porro, pero ya empezaba a ver cómo mi visión comenzaba a disparar las visuales a mi entorno, y a escuchar distinto, lo cual al principio era muy disfrutable. Seguí fumando el porro, y cada vez era más intenso. Empezaba a sentirme levemente incómodo, y tener la visión como debajo del agua. Pero seguí fumando, y en un momento mis amigos fabricaron un bong, y lo empezaron a pasar de uno a otro. Cuando me llegó a mí, le di un par de grandes caladas, que fue el desencadenante de esa intensidad tan salvaje. Lentamente, empecé a sentirme cada vez más desorientado, y las conversaciones cada vez más extrañas y difíciles de seguir. Uno de mis amigos, P, quería que disfrutase más del viaje, y empezó a hacer un juego de manos, moviéndolas con ritmo y fluidamente. En ese momento no me apetecía que me lo hiciese, ya que estaba tripeando muy fuertemente, pero como no podía comunicárselo porque no me salían las palabras, y no quería decírselo, ya que él lo estaba haciendo de buenas, tuve que seguir viendo. Cuando terminó y le miré a la cara, pude ver cómo su cara era completamente simétrica, como si fuese un demonio, y empezaba a emerger de su lado derecho de la cara un rombo como un espejo en el que se reflejaba su cara y salía otro él, que me miraba como si fuese un portal a otra dimensión demoníaca a la cual yo iba a ser transportado. Después de eso, empecé a asustarme cada vez más. Comencé a tener unos fuertes fractales que rodeaban todo y unas alucinaciones auditivas muy fuertes que iban al ritmo de las visuales. Según si la visual era más compleja y grande, la auditiva era mucho más grave y retumbante o más aguda. Llegó a un nivel tan jodidamente sensible a cualquier sonido que solo el simple hecho de abrir una puerta me hizo saltar del susto con un grito, junto a taquicardia y unas horribles sensaciones corporales como de estar deshaciéndome en ácido. Me di cuenta de que ya me había transportado a ese mundo demoníaco, ya que veía a todas las personas, excepto a Jota, como demonios. Junto a las luces rojas LED saturadas, parecía que la habitación misma se prendía en llamas. Para alguien que nunca ha experimentado una dosis tan alta de ácido, no me entenderá lo que explico. Pero para tratar de hacerlo, quiero decir que absolutamente todo lo que miraba era extremadamente caleidoscópico y bizarramente geométrico. Las caras parecían que estaban hechas por polígonos, como en la Playstation 1, y envueltas en papel de aluminio reflejando cualquier estímulo visual. En ese clímax de sobreestímulos de muchas personas, música alta, luces LED y tanto movimiento en la habitación tan concentrada, empecé a dejar de saber dónde estaba, si había consumido algo, quién era, cómo me llamaba, quién me rodeaba, qué sentía. Sentía una vibración que se hacía más y más fuerte, casi como si tuviese un motor a tres centímetros de mi cara. De mi visión emergió un hexágono tridimensional que se mezclaba con todo mi campo de visión, hasta un punto de que no reconocía nada más que la geometría psicodélica muy detallada. Estuve en ese trance un tiempo que para mí fue casi infinito, como si fuese un limbo, hasta que empecé a reconocer la habitación, pero completamente simétrica. Cuando salí de ese trance, sabía que había presenciado lo imposible. Mis amigos se dieron cuenta de la situación en la que me encontraba e intentaban hablar conmigo, pero yo no podía ni mirarlos a la cara, ya que de su cara salían ríos de sangre y les crecían colmillos. Ellos trataron de crear un ambiente más tranquilo, cambiando la música y relajándose más, pero yo todavía estaba demasiado mal tripeado. Mi amigo P en un momento me dijo de salir a la calle, a un parque que había debajo de la casa, y me pareció una muy buena idea. Cuando bajamos, estuvimos un pequeño rato en el que el pic se me fue bajando un poco y la intensidad dejó de ser tan bestia y las visiones no tan bizarras. Pero él también quería disfrutar de la reunión, por lo que volvimos a subir. Para cuando volvimos, yo ya estaba bastante más relajado y bien, por lo que, aún con la intensidad del viaje, empecé a disfrutar de la danza de formas geométricas, ahora bonitas y no tan abrumadoras, aunque seguían siendo fuertes alucinaciones. Con el paso de la noche, fuimos quedando menos personas y ya me calmé bastante más. Aún habiendo pasado unas nueve horas y sin haber fumado más, que prolonga bastante los efectos, seguía teniendo unas alucinaciones acordes a 200 UG y unas auditivas aún muy marcadas. Cuando amaneció, yo fui a agarrar el bus de vuelta a mi casa y todavía se me mezclaban los sonidos y las voces de las personas se me hacían agudas o graves aún intensamente. El ácido me lo comí aproximadamente a las once y media de la noche del día anterior. Y ese día, eran las cinco de la tarde y aún no podía dormir por la taquicardia persistente y las auditivas aún presentes. Fue a las doce de la noche de ese día que finalmente pude conciliar algo de sueño, terminando por fin mi trip. Quiero aclarar que no sé exactamente la dosis que contenía aquel cartón, pero habiendo experimentado con diferentes dosis de 100 UG hasta 200 UG confirmados, puedo decir que este viaje fue de unos 350 bastante puros. Esta experiencia fue desde lejos la más fuerte que he experimentado nunca y quizás solo la repetiría una vez más en la vida. Esta experiencia fue cuando tenía 17 años. Se acercaba a mi cumpleaños y quería experimentar con algo nuevo, así que elegí buscar en Telegram drogas caras y salvajemente alucinógenos. Rápidamente conseguí a alguien que me vendiera hongos alucinógenos, más exactamente unos y los hayo de cubensis. Compré unos 5 gramos y decidí decirle a un amigo de la primaria para consumirlos en mi casa y luego irnos cerca de la ruta donde había todo verde y era el lugar perfecto. Guardé los hongos hasta que llegó el día. Mi amigo vino a mi casa y estábamos en el segundo piso. Yo recién me despertaba y no había comido casi nada. Mi amigo tampoco. Accedimos a comer los hongos y el sabor fue horrible para ser la primera vez. Por esto, mi amigo comió solo 1.5 gramos y yo, sin medir la dosis, terminé comiendo lo que restaba, 3.5 gramos de hongos secos. No sentimos nada por 20 minutos y nos consideramos estafados. Pero tan solo pasando unos minutos, empecé a sentir cómo se me endurecía el cuerpo y una euforia muy activa en todo mi ser. La luz del sol cada vez se iluminaba más y todos los colores se hacían más fuertes, sin ningún tipo de distorsión visual todavía. Mi amigo accedió a acostarse en una cama del segundo piso y antes de preguntarle si estaba bien, fui a verme en un espejo. Empecé a desconocerme y a perder la seguridad en mí mismo. Me di cuenta de que había comido 3.5 gramos de hongos y que ese había sido un grave error. Le pregunté a mi amigo si estaba bien y me dijo que sí, así que nos terminamos sentando de nuevo en los sillones donde estábamos. Joe mantenía una postura seria actuando como si nada. Mi amigo me dijo vos no comiste nada, ¿no? Siendo que yo había consumido frente a él y a la misma vez. Pensé que mi amigo ya estaba delirando pero no me importó. De hecho, quise cuidarlo del delirio pero él con la excusa de que era el cumpleaños de su suegra abandonó el viaje para irse con su novia. Se terminó yendo de mi casa. Le abrí la puerta y a todo esto ya estaba viendo las cosas borrosas, distorsionadas y mi cuerpo se sentía muy duro. Tenía miedo de que mis familiares se dieran cuenta. Decidí irme a mi cuarto pensando en que me iba a morir. Estaba convencido al 100% de que iba a morir. De hecho, busqué en Google si te podías morir por hongos y solo me salía que me podía intoxicar. Al leer esa palabra fui directo al baño para vomitar forzadamente los hongos. Al borde de la locura usé tres de mis dedos en mi garganta y no salieron ni siquiera arcadas. Me miré al espejo y estaba completamente en la locura. Energético, hiperactivo y paranoico. Volví a mi cama y me acosté para dar vueltas en la cama, reírme solo y ver patrones parecidos a mandalas en las paredes. Pasé una hora así y después de eso llegué a tanto que la radio y las voces de mis familiares que escuchaba de fondo las escuchaba en cuádruple. La radio de fondo era como una máquina o generador de luz haciendo ruido. Después de eso usé música para calmarme pero terminé durmiéndome. Todo lo que estoy por comentar ahora fue un viaje de ida y vuelta a la muerte. Me desperté y el primer recuerdo que tengo es de mi yo en primera persona yendo muy rápido a un mueble del comedor para terminar chocándome con él. Mi abuela preguntó ¿qué fue eso? Después me metí en la sala donde guardan cosas y en extrema locura atropellé unas bicicletas que estaban ahí. Me tiré al piso y mordí el manubrio de una bici hasta dejar marcada mi mordida. Salí de ese cuarto y las cosas se pusieron de lo peor. Atropellé una silla de metal y me terminé cayendo. Mi abuela fue a verme para ver qué pasaba y me preguntó repetidamente ¿qué te pasa? Yo decía cosas incoherentes hasta que me levanté. Fui a la esquina de la cocina hablando con ella y se dio cuenta de que estaba mal. Después de eso en la locura fui directo a la puerta de la otra cocina para estamparme con ella y romper un vidrio que estaba en la puerta. Se despertó mi abuelo y se dieron cuenta de que estaba fuera de control. Solo recuerdo fragmentos como cuando estaba en el pasillo en una esquina balbuceando y mi abuelo tratándome de levantar y preguntándome si estaba bien. Me llevaron a la pieza y recuerdo verme a mí mismo pero me veía fuera de mi cuerpo totalmente loco. Mi abuelo me hablaba y me pedía que parara hasta que me encerraron y llamaron a mi tío para que les ayudara. Yo estaba entre la locura extrema y la casi muerte. Después de eso vino mi tío y recuerdo verlo en primera persona pero lo veía con miles de alucinaciones detrás de él. No podía responder estaba sedado por la psilocibina. Supuestamente después de eso me desnudé y estuve dando vueltas por toda la casa completamente extasiado y fuera de mí. Lograron llamar a mi madre hasta que vino y después de ahí empecé a entrar en razón y a recuperar conciencia. Estaba en el baño y agarré la pasta dental desconociendo este objeto. Me di una ducha salí y me sentí completamente disfórico triste y fuera de este mundo. Desde que se me pasó el efecto tenía el pensamiento de que ese día me morí y que todo lo que estaba viviendo desde entonces era completamente mentira. Estaba disociado muy disociado y así estuve durante tres o cinco meses. Ese día literalmente experimenté la muerte de mi ser. Después de que se me pasara el efecto estaba con cortaduras moretones y la piel totalmente pálida y flaca. Me sentía débil y deprimido fue la muerte para mí y así fue como terminó mi mal viaje. Recuerden no tomar más de dos gramos de hongo si es su primera vez. No lo hagan nunca. Hoy quiero compartir mi pequeña anécdota. Estaba pensando en si hacerlo o no pero indagué en varios videos para ver si había anécdotas que no fueran tan heavies. Creo que la mía será la más suave. Mi experiencia con la salla o la verde es muy leve aunque cuando probé la resina fue otra historia. Recuerdo que mi hermano me recomendó CBD para el dolor crónico que sufro debido a una hernia de disco. Le dije que investigaría más sobre eso. Ya estaba cansado de consumir e inyectar medicamentos inútiles que no me ayudaban con el dolor. En un momento debido al bajón me dio problemas renales. Es jodido cuando consumes medicamentos analgésicos fuertes. Pero llegó el día en que mi hermano me mostró el CBD en gotas y cómo consumirlo. Recuerdo estar jugando en la PC y no haberle prestado atención. Era viernes y pensé que una simple gota de CBD no me haría nada. No escuché cuántas gotas debía consumir ni cómo así que acudí a Google. Sublingual y depende del peso. Peso 120 kilos así que me puse 10 gotas. Eran las 12 de la noche y decidí acostarme para intentar dormir. En aquel entonces los sábados entraba a trabajar a las 8 y 40 así que no era problema. Recuerdo que fui a la cocina a buscar donde lo dejó. Recordé que dijo que lo había puesto en la heladera. Lo tomé y me puse 10 gotas contando cada gota contando cada gota sintiéndola pero en la quinta ya no pude distinguir así que derramé todo de una. Al fin y al cabo solo era CBD. Recuerdo haberme despertado a las 6 de la mañana porque tenía mucha sed. Al abrir los ojos escuché el canto de los pájaros como si hubiese puesto los auriculares a volumen máximo. Me sentía aturdido y extraño. Fui al baño para mirarme al espejo pero no me veía. Prendí la luz y era muy tenue. Recuerdo que el sol ese día era fuerte y me dolían los ojos. No podía ser que tuviera tanta sensibilidad visual y auditiva. Aún faltaba bastante para ir a trabajar. Me fui de nuevo a acostar. Cinco minutos después la sed seguía siendo intensa. Fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Al volver sentí una extraña sensación de que aún seguía en mi cuarto parado allí. Me veía en tercera persona. Me pregunté ¿Qué es esto? ¿Por qué siento esto? Luego empecé a desesperarme. Me costaba respirar e hiperventilaba mucho. Me sentía bastante somnoliento así que fui a darme una ducha fría. Estaba solo en casa. Mis padres habían viajado la noche anterior. Entré a bañarme y me daba golpes en la cara para intentar estar más despierto pero no ayudó. Luego recuerdo que me vestí y fui a lo de mi hermano que vive frente a casa. Le pregunté ¿Este CBD es raro hermano? Me siento bastante raro y no puedo pensar con claridad. ¿Estás seguro de que es CBD? Él me dijo sí. Yo te dejé uno en la ladera y otro en tu ropero. ¿Cuál consumiste? Le dije el de la ladera. ¿Por qué? Hermano Esa es mi resina obviamente vas a estar así. En ese momento me sentí mal con ganas de vomitar pero no salía. Le dije ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Anda descansa y esto va a pasar en una hora máximo. Toma algo muy dulce y acuéstate. La obedecí. Ya eran las 8 de la mañana y me sentía normal pero con ansiedad. Como si algo fuera a pasar pero no era nada. Ese día transcurrió con normalidad. Luego de varios meses ya sólo consumía CBD de una marca conocida en mi país. Es excelente para el dolor crónico pero me dieron ganas de colocarme de vuelta. Como sólo hablo de eso con mi hermano y un amigo les dije que si me conseguían 5 porros ya listos para fumar nada de flores que me los trajeran a la puerta. Entonces mi hermano me dijo que tenía un amigo que ya le estaba llevando y que en 10 minutos me lo llevaría a mi puerta. Entonces él llegó e intercambiamos guita por porro. Me dijo que la flor no era tan buena como la que él fuma. Le pregunté ¿qué diferencia hay entre uno bueno y uno medianamente bueno? Me dijo que el trip es un poco más denso depende del ambiente y como estés ese día. Le dije que no había drama. Me dejó los porros y fui a la PC. Recuerdo estar muy caliente con ganas de ver Nopor. Lo fumé en el balcón sin dar pausas entrecaladas y en 2 minutos los efectos ya eran fuertes. La sed ese hormigueo en el estómago y también la excitación eran enormes. Me dije en broma ¿por qué no busco videos snuff? Pero estando en ese estado me costaba encontrarlos. Luego recordé un video de Dross hablando sobre un juego llamado Sad Satan y lo busqué hasta que lo descargué. Eran dos uno más leve y otro más subido de tono. Jugué el primero me aburrí rápido y probé el segundo. Relativamente idéntico al primero conforme iba avanzando las imágenes e interferencias eran fuertes hasta que en un momento me sentí con un miedo indescriptible. La pálida me pegó muy fuerte y decidí dejar de jugarlo. Después fui a tomar agua y a tranquilizarme pero todo lo que veía era como si aún estuviera mirándolo en la pantalla. No podía quitarmelo de la cabeza. Después fui de nuevo a la PC y vi que varios comandos CMD estaban siendo ejecutados. Me hackearon la PC. En ese momento decidí apagar el router. Me fui a acostar intentando dormir pero no podía. No sabía qué hacer así que me tomé un jugo de naranja excesivamente dulce para cortar el efecto. Pasaron las horas y el efecto había pasado. Yo había pedido el porro a las 3 de la tarde. Ya eran las 9 de la noche. ¿Tanto tiempo me pegó? Creo que sí. Me había fumado un porro prácticamente de una. Luego procedí a reinstalar el Windows y los programas. Todo volvió a funcionar con normalidad. Hoy en día fumo flores de calidad. Pago mucho dinero pero el efecto es hermoso. Una paz y calma que me cuesta sentir con el alcohol. Realmente lo caro es bueno. Nunca más compraré lo barato. Actualmente fumo Northern Lights o Cookies. Para tener relaciones es espectacular. A mi pareja le encanta la sensibilidad que da y prácticamente lo hacemos por una hora. Las posiciones que antes no le agradaban con eso le encantan. Esta es mi anécdota. Empezó relativamente rara fue a lo más extraño y busqué lo que menos pensaba. Perdí datos valiosos y cuentas bancarias debido a mi curiosidad por un juego. Ahora disfruto de la gancha. De la curiosidad al abismo del abismo al regocijo. Un saludo amigos y fumen flores de calidad. Su salud mental les agradecerá. de la